Miren, el proyecto ya fue tratado en primera lectura, lo rechazamos. El objetivo es muy claro, creo que no hay controversias al respecto. No hay cuestión patrimonial, no hay una cuestión urbanística. El único propósito que tenemos, y acá lo dijo el diputado informante, es cumplir un fallo judicial. Es interesante lo que dijo el diputado informante porque confirmó, a su pesar posiblemente, que la ciudad de Buenos Aires estaba violando la justicia, que había tomado una medida de características unilaterales sin pasar por una instancia judicial y la justicia lo conminó a que se apruebe una ley de la legislatura. Obviamente la justicia se saca un tema caliente de la mano, dice, bueno, ¿quieren vallar la Plaza de Mayo? ¿Quieren evitar manifestaciones populares masivas? Que lo vote la legislatura. Háganse cargo ustedes. Y acá lo que nos dice el bloque oficialista es, no vamos a hacer cargo, vamos a votar este rejado de la Plaza de Mayo. Yo recuerdo que cuando se trató en marzo esto, en un momento dije, si el dólar llega a 60, olvídense de las rejas. Todavía están prendiendo la vela, para que el dólar no llegue a 60, lógicamente la vela la prenden con tasas de interés del ELIC del 75%, con un préstamo del Fondo Monetario Internacional, que en un mes y medio se fugó de Argentina la totalidad de lo último que entró del FMI, 10.000 millones de dólares. Están llevando al país a una bancarrota en el corto plazo, y como saben eso, como son conscientes de eso, dicen, cubrémonos en salud, que la legislatura vote el rejado de la Plaza de Mayo. O no escuchamos todo el tiempo a Bernie y a Patricia Burrich, como se tían flores, diciendo que las pistolas Taser son lo más grandes que hay, que las rejas están muy bien, y hasta hemos visto hoy unas rejas nuevas, modernas, en el puente Perredón, importadas de China, porque tampoco se fabrican rejas acá, de hecho vamos a importar también rejas de China, con descargas eléctricas y cosas por el estilo. Entonces la idea es que el gobierno anterior lo haya hecho, no es culpa del gobierno actual, sino que sólo sirve para mostrar una continuidad de intereses entre dos gobiernos. Alberto Fernández, vamos a tener que sentarnos a discutir, colagar el tema de la deuda, o mandamos una delegación a Wall Street para discutir cómo se paga el FMI, más o menos vamos a gobernar para lo mismo. Entonces, lógicamente, si en el pasado Aníbal Fernández nos colocaba las vallas, esto lo tengo que reconocer, en la avenida de Mayo, 9 de Julio, mucho antes de llegar a Plaza de Mayo, y logramos voltear esas vallas con manifestaciones masivas durante varias semanas consecutivas, ahora se quiere instaurar de manera fija en la Plaza de Mayo. Es imposible omitir las circunstancias de tratamiento de esta ley, porque mientras hoy ustedes van a aprobar esto, viene a Argentina, como acá lo dijo el diputado Bilardo, Bolsonaro. Bolsonaro muestra el futuro de Argentina. Hace dos semanas atrás, en Brasil hubo una marcha de un millón y medio de docentes y estudiantes, contra una reforma educativa del tipo UNICABA, del tipo Escuela Secundaria del Futuro. De paso, permítame decirle que ayer estuvimos con la diputada Marrone en una fiscalía acá en la ciudad, porque a raíz de una denuncia de Poder Ejecutivo, quieren judicializar la lucha contra UNICABA y ya hay estudiantes y docentes imputados. Permítame, cierro paréntesis, que quede grabado esto, están llevando a la justicia, y cuando hablamos con el fiscal nos dijo, ¿ustedes protestan por esto? Hay 10 causas contra estudiantes secundarios distintas contra la secundaria del futuro. Es decir, que es más amplio de lo que pensábamos. Pero en Brasil pasó la reforma previsional, la contra reforma educativa, estas reformas impositivas que quitan impuestos al capital y graban el consumo popular. Fue el programa que ustedes quisieron aplicar en diciembre del año 2017, que lo habían pactado con todos los gobernadores, que lo había firmado todo el triunvirato de la CGT, y que fracasó por la inmensa manifestación popular del 14 y 18 de diciembre del año 2017 en el Congreso. Después pusieron vallas. Pero las luchas populares no se van a parar con vallas, porque el programa de Bolsonaro, que hoy viene a defender a la Argentina, es el que se quiere aplicar en la Argentina. Y por más vallas que pongan en Plaza de Mayo, o por más vallas que pongan en el Congreso, o por más vallas que importen de China para cortar el puente por redón, está claro que Argentina va a entrar como resultado de esta política de ajuste antiobreo y antipopular en ciclo de luchas más importantes. Y la función del Frente de Izquierda acá, ¿cuál es? Es advertir a los trabajadores, a la juventud, que este tipo de medidas solamente esconden el programa antipopular que se pretende aplicar. Así que nuestro voto contrario es absoluto, repetimos la votación de la lectura de primera instancia, rechazamos la presencia de Bolsonaro en la Argentina, un presidente reaccionario que viene a discutir cuando uno ve los acuerdos que se van a firmar hoy, es seguridad, es defensa. Es decir, se viene a aplicar en la Argentina el programa antipopular, el Pentágono. La economía la maneja el FMI, la defensa la maneja el Pentágono. Y eso es lo que está pasando acá, entonces vamos a rechazar esta política y vamos a llamar hoy, y el Frente de Izquierda va a estar movilizado hoy, contra Bolsonaro en la Argentina, contra el plan de guerra de Macri, contra el plan de guerra de todos los gobernadores y para terminar con todo tipo de vallas en Plaza de Mayo, en el Congreso o donde sea. Nada más y gracias.